Chuchu TV Cuentacuentos La familia de Olivia se acaban de mover a una ciudad nueva. Y a Olivia le toca ir a una escuela diferente. Ella no conoce a nadie en esta ciudad. Estaba muy nerviosa en el primer día de escuela. Me voy a sentir muy sola en mi escuela nueva. No conozco a nadie ahí. No voy a tener a nadie con quien jugar y platicar. Olivia siempre compartía todo con su madre. Ella decidió ir a hablar con ella y decirle cómo se sentía. Mamá, no quiero ir a la escuela nueva. No tengo ningún amigo ahí. ¿Qué pasa si no les caigo bien? Si no quieren jugar conmigo o ser mis amigos. La madre de Olivia trató de calmar sus miedos. No te preocupes, Olivia. Todo va a estar bien. Vas a conocer muchos amigos. Estoy segura que regresarás a casa con una sonrisa. ¡Vamos! Antes que la campana de la escuela suene. Al hablar Olivia con su madre la hizo sentir mucho mejor. Igual ella está nerviosa sin saber qué iba a pasar. Cuando Olivia entra a la clase, la profesora le dio una bienvenida muy agradable. ¡Hola, Olivia! Eres nueva en nuestra ciudad y esta escuela. Espero que todos ustedes la hagan sentir bien y sean amigables. La profesora presenta a Olivia a sus compañeros de clase. Niños, esta es Olivia. Ella es nueva en nuestra ciudad y escuela. Espero que todos la traten bien y la hagan sentir como en casa. Hola, Olivia. Yo soy Chuchu. Me gustaría ser tu amiga. Chuchu hizo que Olivia se sintiera bienvenida. Ella también presentó a Olivia a sus amigos. Amigos, esta es Olivia. Yo le dije que podría jugar con nosotros y que se podía sentar con nosotros a la hora de recreo. Hola, Olivia. Olivia se sintió bienvenida. Gracias, Chuchu. Yo estaba súper nerviosa hoy por la mañana, pero ustedes se han portado tan bien conmigo que siento como que si los conociera de hace años. Yo creo que me va a gustar mucho esta escuela y esta ciudad. Gracias a ti, Chuchu, y tus amigos. Cuando Olivia fue a casa por la noche, ella tenía una sonrisa en su cara. ¡Mamá! Olivia, te divertiste en tu escuela nueva. ¡Sí, me divertí! Chuchu y mis otros amiguitos me trataron bien. Me hicieron sentir bienvenida. Me siento muy emocionada de ir a la escuela a ver y jugar con mis amigos nuevos. Olivia nunca más se sintió nerviosa o triste de ir a una escuela nueva y ciudad nueva. Chuchu hizo que Olivia se sintiera feliz y bienvenida. Chuchu, Chacha, Chiku y Chica iban a la misma escuela. Era una gran escuela con muchos pasillos. Chacha era travieso y usualmente corría en los pasillos. ¡Je, je, je! Un día, Chacha corrió tan rápido que accidentalmente se topó con un niño pequeño que estaba caminando en el pasillo. El niño pequeño se cayó y se lastimó. ¡Au! ¡Oh, oh! Chacha se quedó asustado por lo que acaba de pasar. Él se escondió y miraba como algunos niños y profesores le ayudaban al muchacho golpeado. ¡Oh, oh, oh! Tengo una cortada. Chacha se sentó en el salón de clases muy callado. La profesora Dorothy estaba jugando con un juego con los otros niños. Chacha no se estaba divirtiendo. Él no podía parar de pensar en el accidente. Niños, vamos a jugar un juego. Yo les diré una letra del alfabeto y ustedes me tienen que decir una palabra que comienza con esa letra. Vamos a comenzar con la letra A. A es para águila. ¡Vamos! Díganme otra palabra que comienza con la letra A. ¡Accidente! Sí, accidente comienza con la letra A. Ahora, dime otra palabra que comienza con la letra S. ¡Chacha! ¡Sangre! ¿Ah? ¿Tú dijiste sangre, Chacha? Eh, quise decir salte. ¡Ah! Durante el recreo, Chacha se sentó solo. Ni siquiera podía comer su merienda porque estaba tan preocupado por el niño. ¡Oh! Tengo una cortada. Cuando la otra clase comenzó, Chacha todavía estaba muy triste. ¿Chacha? Por favor, lee lo que escribí en el pizarrón. ¿Chacha? ¿Ah? La señora Dorothy se dio cuenta que Chacha estaba preocupado de algo. Ella lo llevó a un lado y habló con él. Chacha, querido. ¿Estás preocupado de algo? Sí, señora Dorothy. Chacha le dijo a la señora Dorothy todo lo que pasó en el accidente. Oh, querido. Espero que alguien haya auxiliado a ese niño. Yo no sé. Ven, Chacha. Vamos a averiguar. La señora Dorothy llevó a Chacha al salón de clase del niño. De suerte, la enfermera de la escuela le ayudó y le puso una cura en la cortada. Chacha le pidió disculpas al niño. Lo siento. Todo fue mi culpa. Yo no debería estar corriendo por los pasillos. Chacha pensó que el niño iba a estar muy molesto. En cambio, el niño fue muy amigable. Él perdonó a Chacha de inmediato. No te preocupes, Chacha. Chacha se sintió mucho mejor. Él le agradeció a la señora Dorothy por su ayuda. Gracias, señora Dorothy. Le prometo que no voy a correr en el pasillo otra vez. Muy bien, Chacha. Chacha cumplió su promesa. Él nunca corrió en el pasillo. Y cuando miraba a alguien correr, lo hacía que parara. ¡Para! ¡No corras en el pasillo! Mamá, quiero ese juguete. Por favor, cómprame uno. Yo realmente lo quiero. Yo lo quiero. Cariño, estoy preocupada porque Chico ha adquirido el hábito de decir no. 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 ¡No! ¡No! Ya no puedo más. No puedo creer que ella esté perdiendo sus materiales escolares. Esto tiene que parar. Ella necesita ser más responsable. Chuchu estaba muy emocionada. Al siguiente día, era el cumpleaños de su mamá. ¡Y de sorpresa! Ella le hornaría un pastel de sorpresa con la ayuda de su tía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!